¡Uy! ¡Por mi espira! ¡Vas por allá! ¡Vas por allá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vas por allá! ¡Qué asco, qué asco! ¡Cloy! ¡Cloy! ¡Si vuelves a asustarme, te voy a rociar con mi spray otra vez! ¡Cenoína! 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 ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es tu espira! ¡Ay, guardia! ¡Yo no despacho! ¡Hay que ligarlo desde esa puerta! ¡Ah! ¡Todo! ¡Ajá! ¡Volá! 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 ¿Qué estás haciendo aquí? Vente a sacarte ¿Tú? ¿Ya te viste a venir aquí? ¿Por mí? ¿Sí? Pero tú, ¿cómo? No tienes superpoderes No sé ¿En serio? Sí ¡Wow! Muy bien loco para ti, ¿eh? Estás bastante loco